Mi falta le hace llamarme, vuelvo cada vez que puedo Me va tirando el camino que me devasta mi pueblo Es de una media mañana que se encilla en el remanso Por donde anduve de chango bien montado en mi caballo Su cielo tiene guirnaldas que cuelgan de las estrellas Y una prendida a las otras iluminan mi gerencia Poco a poquito la vida de allí me ha venido arreando Y por lejos que me lleve yo siempre vuelvo a mi pago Aunque en esa inocencia la ve sus primeros años Que cada uno de sus hijos suele llevar de la mano Una vuelta por su plaza, radiante y muy buena moza Que guarde entre sus banquitos amores, sueñas e historia Suele acariciar la lluvia, los últimos de sus campos Y en cuantito el sol asomará la azúcar en los cargos Poco a poquito la vida de allí me ha venido arreando Y por lejos que me lleve yo siempre vuelvo a mi pago Bravo, muy bueno, gracias Facundo La presencia de Facundo Sarabia en fiesta de la noche ¿Cómo te va hermanito? Muy bien, Daniel Muchas gracias por la invitación No, gracias Veníamos prometiendo, amenazando No, yo venía amenazando hasta que me retó María María Claro, no, ya lo llamé a Juan Carlos Sarabia A mi amigo Che, ¿qué pasa con Facundo? No, no, lo que pasa es que sinceramente Bueno, uno ve tu programa, yo lo veo Y anduve, digamos, con mucho trabajo Y después, bueno, no sabía si venir con todo el grupo Combinar eso también se me hacía un poco complicado Así que bueno, quisiera Tenemos una orquesta con el nombre Vamos a presentarlo Néstor Omar Acuña Néstor Correntino Correntino Como si fuera posto ¿De dónde se cruzó también? Bueno Ah, de Paso de la Cruz Cerquita de Tapé Bicuá Lo conozco porque lo hice de a caballo ¿Te acuerdas cuando hice el viaje de Cafrune? Así que bueno, bienvenido Va, es parecó Facundo, realmente para mí es un privilegio tenerte Porque yo te conozco de chiquito Cuando estabas con los Orzales En la compañía, podemos decir el nombre Lo hiciste más, en el RCA Así es No sé si el productor tuyo era Aquiles 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 Chalentá No, es Jacometi Aquiles Jacometi Y ahí bueno, ya Yo los veía con un empuje tremendo Gonzalito Barceló Uy, totalmente Compañero tuyo Y bueno, después creo que surgió Bien, José Miguel del Monte, Gonzalo Pero cada tanto Si voy a cantar a la provincia de Buenos Aires A algún lugar A veces viene Incluso ha estado en Monte cantando Y lo invitó a visitar Sí Bueno, varios amigos comunes Porque yo sé que Anderol lo ven Y le mando a mi hermano El hermano que no tuve El varón que es Este, Lorencito Viralde Que es mi hermano del alma Un amigo Gran amigo tuyo Compañero de colegio Claro Y este Y bueno Así que yo sé que nos ven allá El abrazo siempre, Lorenzo Vos sabés que A mí me alegra mucho Lo que te viene ocurriendo Porque yo tuve oportunidad De encontrarme con Facundo En San Pedro En una fiesta nocturna Que quedó Terminó tarde Porque había otro cantante Que no estaba muy de acuerdo Con el sonido Tuvo que venir el sonido De Capital Federal Y subió Facundo Creo que amanecimos Porque la gente se quedó esperando De que cante Facundo Sarabia Actuaste Ya eran las 4 y media de la mañana Yo sé si las 5 Pero la gente se quedó firme Porque lo quería ver a Facundo Y esto que has logrado Facundo Sin perder la esencia Con letras nuevas Hablando de las cosas Que le pasan a la juventud Hay un tema hermosísimo Que lo tocaste Yo creo que fuiste uno de los pocos Que tocaron en esa época El tema de las drogas Ah, sí Una zamba que se llama Después del resplandor Después del resplandor Que bueno La escribí hace un tiempo Hace unos años Por aquello de que Cerca de Digamos De uno de mis amigos Lamentablemente Bueno, conoció Ese lado oscuro Digamos Que puede presentar la vida Y bueno Así surgió esa zamba Que se llama Después del resplandor Hermosísima Bueno Vamos a hacer un breve repaso De la vida de Facundo Porque después de los orzales Un día Ernesto Cabeza Que yo he recordado Ernesto Cabeza Andaba con Provincia de Salud Y dice ¿Con quién lo suplantamos? Y si lo ponemos el nene Y ahí vino Este Facundo Era Este Estaba a prueba Totalmente Después 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 Podemos lo contar Porque ahora vamos a ir Los que nos convocan Los que nos reúnan Además de todos los cantores populares Hoy estoy muy contento Que hayas venido Yo te agradezco a vos también La verdad A toda la gente del programa Y fundamentalmente También a vos Por esto de De hacer Tener un programa de televisión Donde uno pueda llegar A venir a mostrar sus cosas Y darle posibilidades A todo tipo de expresiones Así que muchísimas gracias a vos Gracias a vos Pero Te voy a hacer trabajar Porque sabes que Lo que nos reúne Lo que nos convoca También en esta fiesta Es La jineteada Y yo sé que te gusta Y vas Yo te he visto en varios espectáculos De jineteada Anunciado Así que Pedí la voz Vamos a la jineteada Bueno Señor director Disponga Entonces Vamos a A ver la jineteada Con Daniel Y con el negro Acuña Vamos Bueno En el centro del palito número 2 Pero en el centro del galito número 2 De valiosa De rogero Y con el morito Como ha encontrado Ahora sí Con ti atajar con la escuelas Con tiendas Como en la jovenal Allá Estamos peinando Simplemente en la paleta No castiga Reboleda A los castigos Bien Con los monedios Se va a pegar el señor Hace lo que tiene El cabrero hombre No se va a borrar Y se va a comer los chicos Ando a comer Y buscar la taca Esta es grande De valoria Estamos buscando en la paleta De la taca ¡Suscríbete al canal!